¿Hola? Sí, la verdad es que no. Lo siento, cariño. Acabamos de cerrar. Pero, pero el gimnasio está lleno. Lo sé, pero... necesitas agendar con anticipación. Es algo complicado. Agendé con anticipación. ¿Podrías comprobarlo? Me llamo Emily. Sí, no apareces. Lo lamento. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque tienes sobrepeso. Disculpa. Lo siento. ¿Qué? Samantha. Hola, linda. Guau. Está gorda. Sí, lo sé. Aquí está tu casillero favorito. Que tengas un buen día. Gracias, cariño. Disculpa, ¿qué sucede aquí? Escucha, nena. Seamos honestos. Mírate. Este lugar es para deportistas. Es obvio que no encajas aquí. Así que, ¿por qué no...? ¿Tienen algún problema? Sí. Este señor no me deja entrar al gimnasio. Dice que por mi peso. Lo único que hace es humillarme. No, no, no. Me entendió mal. Le decía que tenemos un problema con nuestro sistema. Tenemos que arreglarlo. Señorita, le pedimos las más sinceras disculpas por este malentendido. Gracias. El vestidor está al final del pasillo y puede guardar sus cosas en el casillero, por favor. Gracias. De nada. Buen entrenamiento. ¿Es en serio? ¿Ahora es un gimnasio para gordos? Tranquilo, amigo. El jefe llamó. Hay pocas membresías. Necesita dinero. Cóbrale el triple por el exceso de peso. Por cada kilo hay un aumento de precio. ¿Qué bien? Muy bien. Genial, eso me gusta. Hola a todos. Es un gran jueves y empezaré calentando el cuerpo. Hola. No saltarás, ¿verdad? Disculpa, ¿qué? No creo que el suelo soporte tu peso. ¿Sabes a lo que me refiero? Ey, ey, ey. ¿Qué quieres? Disculpe, señorita. No interfiera con su entrenamiento, por favor. Ok. Gracias. Tal vez necesitas la ayuda de un entrenador. Yo soy como un entrenador. Oh. Soy un coach motivacional. Motivo a las personas a ir al gimnasio, a no temer a los prejuicios y a llevar una vida sana. No puede ser. Es horrible. Muy interesante. Y yo te apoyo 100%. Bueno, ¿y cómo empezarás? Con la cuerda. ¿La cuerda? No, 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 no. El mejor cardio para profesionales es correr. Así que te ayudaré. Adelante. Cariño, te cansarás de tanto reír. Solo mira. Y bien, ¿cómo motivas a los suscriptores? Siempre les digo que no paren. Ah. No dependas de la opinión de otra persona. Ajá. Y supera tus miedos. Ajá. Y... Y quizás deba ir más despacio. Ok. Más... Más despacio, por favor. Más despacio, por favor. ¿Qué dices? Esas son las palabras de un coach motivacional. Más despacio. Más despacio. ¿Acaso superaste la adversidad? No te escucho. Por favor. Ay, no. Ay, no, por favor. Ay, qué rápido. No puede ser. Te rendiste muy rápido. Pensé que eras una profesional motivando a los gorditos. ¿No? Lo hiciste muy bien. Personas como ella no encajan con personas deportistas. Hashtag gordita en el gimnasio. Te harás muy famosa. Tu fracaso ya se está haciendo viral, querida. Internet nunca olvida. ¿Lista para pagar? Sí, por favor. Serían 350. ¿Qué? Pero... ¿Tiene que haber algún error? En el sitio web dice que cuesta 50. Bueno, verás. La reservación es de 50, pero hay que incluir... vestidores y la ducha. ¿Todo por separado? Por supuesto. Además, son 100 por el uso de la caminadora y 100 de multa por grabar dentro del gimnasio sin permiso. ¿Una multa? Nunca me dijeron eso. No, disculpa, pero ¿estas cantidades de qué son? Es que no nos advertiste que por ser tan ancha ocuparías más espacio. Supongo que los dos estamos decepcionados. Así que... ¿350? Ok. Perfecto. Ok. Ok. Gracias. No olvides visitar nuestro Instagram, ¿ok? Gordita en el gimnasio está causando furor. Gordita en el gimnasio. ¿Y los demás dónde están? Están todos aquí. Mira esto. La gordita. Ya es tendencia. Es una locura. Muy graciosa. Qué buena broma, ¿no? La gordita. Qué gracioso. No es gracioso. Es un desastre. ¿Ya vieron todo? Jefe, ¿qué hace aquí? Qué sorpresa. Nosotros solo... Lo arruinaron todo. ¿Se refiere a la gordita? Es un... Oye. Puedo explicarlo todo. Sí. Es culpa de Roy. ¿Es en serio? Cierra la boca. Cierra la boca a los dos. Es ella. Ah, Emily. Por favor. Pasa, por favor. Gracias por venir. Sé que no ha sido fácil. Como te comenté, me gustaría disculparme en nombre de mis empleados. Háganlo. Lo siento. Sí, lo sentimos. Discúlpanos. Y quiero que sepas que las puertas de nuestro gimnasio están abiertas siempre para ti. Cuando quieras, de día o de noche. Y gratis, por supuesto. Me gustaría que hicieras tu blog aquí. Te compensaré ejercitándote con el mejor entrenador que tenemos. Será un placer entrenarte. Tú no. Tú no. No seguirás aquí. Y para ser honesto con lo que acabas de hacer, puedes despedirte de tu carrera como entrenador. ¿En serio? Es injusto, jefe. Es mi culpa que esté gorda. Oye. No puedes despedirme por una inofensiva broma. ¡Cállate! ¿En serio? Sí, en serio. El cuerpo humano no es un objeto del ridículo o de la humillación. Muchas personas sufren desórdenes alimenticios y enfermedades hormonales y problemas de salud. Pero no tantas encuentran la fuerza para luchar. ¿Saben por qué? Por culpa de personas como ustedes. En lugar de motivarlos, solo los humillan. Gracias por su oferta. Le agradezco y la aceptaré con gusto. ¿Sí? Sí. Oír eso me alegra mucho. Váyanse de aquí los dos. Pero jefe, es que... ¡Largo! ¡Ahora! Gracias. Adelante.